¿Cómo sé que tú no eres también un chivato, Tony? Eh, Sosa, aclaremos una cosa ahora mismo. Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra, y no los rompo por nadie. ¿Entiendes? El Mac RD, produciendo, rafagazo para Wilkin la para. Vengo con mis rimas letales, por si se me pasa un vale. Ellos saben que conmigo no sale, que estos están buscando que yo me la encarame en su normal de rengar. Ellos saben que conmigo no se puede ni curar, que si hablan mucho yo les cierro a galleta y a trompa. Tra, yo siempre voy pa'lante y no pa' atrás, te digo, sabe, porque ustedes ninguno me sabe ganar. Dice que tú eres Wilkin la para, si es verdad, el que siempre me la para. Dice que me venga con esa cultura rara, que le paso encima de su chapi con mi patana. Dice que tú eres fino y es un gallo manilo que pesa 5 kilos. Y tiene una pata como de 30 llardas, no me quería curar porque no estoy enfermo. Me hizo una pregunta y yo le dije que no, que ese es un mono que no evolucionó, no evolucionó. Te voy a ser sincero, en tu coro yo me puedo, había muchos monos en Caramao, Caramao. Y había uno que estaba callado y le dijo a los otros, vámonos de aquí. Y ellos contestaron, no, eso hay que limpiarlo, es el monte Sinaí, es el monte Sinaí. Que lo que es, rafagazo para ti, di que Wilkin la para. Y me venga, di que con cultura rara, óyeme a mi pana, ruede por ahí, búscate una katana. Que lo que es, mi ritmo no te salga si tú estás enfermo. Manito, yo no soy delguero, te voy a ser sincero. Te escribo, si tú fueras un cuaderno y yo un lapicero. Soy demasiado duro, yo te mato a ti, te doy un plomazo, te doy que va a brincar como un maldito canguro. Que lo que, di que tú eres duro, tú no me ganas ni en que venga con los muertos del conjuro. En el pecho te hago un furo, pa' que lo veas, que tú veas que yo soy duro. Ey, yo lo que veo yo en la para. Espero que tú me retonda, con esa cotorra mía que nunca ha pasado de cana. Que lo que es, mi mente, tú ha asado. Y que la para, sal de la oscuridad. Que yo quiero ya verte, o si no, voy a desenfundar. Una cara blanca, manito, pa' de oscuro y aclarar.